...el corredor que viene con el número 34, Santiago Nieves, Santander, Cundinamarca con el corredor, Dilan Gutiérrez, el acuarela a tercera posición, aparece por la última recta, el corredor número 60, Daniel Castro, Bogotá número 17, para Richard Mondarosa, el corredor número 54, número 93, para la primera y para la segunda, Gruskowski, aquí aparece Javier Pérez, Boyacá, Boyacá, a ver quién aparece por acá para la primera posición, aquí viene por la segunda, número 43, Juan Diego Gómez del Valle, Daniel 96, para la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, ...